El Dakar es una carrera que el trabajo en equipo es importantísimo, desde yo, que podríamos decir que estoy encima de la moto, que sería la punta de Isabel, pero detrás hay mucha gente que trabaja en todas direcciones y esto hace factible que nuestro proyecto sea un proyecto ganador. Tenemos que tener muy presente que el Dakar es la carrera más dura del mundo y tienes que llegar muy bien preparado porque las situaciones que vivimos ahí son extremas, desde el apartado mental, el físico, el técnico encima de la moto, y al final son cosas que podríamos decir que van ligadas, o sea, tu mente ya no va a trabajar de la misma manera si la preparación física no es la correcta. Los productos Karcher forman parte de todo el conjunto del equipo, la parte de la limpieza es fundamental por la simple razón de poder identificar cualquier pieza que puede estar dañada o que puede tener cierta fatiga acumulada. Sin una buena limpieza sería imposible llegar a identificarlo. Lavar una moto de competición no es simplemente coger la máquina y echar agua, sino que tienes su sistema de trabajo para hacerlo. mirror, 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 the